Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con más contenido en iLuna y ahora sí viene el plato fuerte y hablar de todas estas informaciones, los detalles en específico de todo lo que está pasando. Y yo sé, Maggi, que tú estás empoderada, ¿verdad?, para hablar de estos temas. Siempre, siempre dispuesta. No, ¿quién dijo? Gracias a Dios que no me gusta el show, que no me gusta el espectáculo y que no me gustan las cámaras, pero sí me gusta dar la opinión. Y que no te gusta hablar, tampoco. No, tampoco me gusta hablar. Y el que diga lo contrario, vamos a tener problemas. Pero hay que hablar con lo que el país merendó, así como nosotros tomamos nuestra merienda el día de ayer con una tacita de café y recibiendo esta noticia. Y había sido el cambio de nuestra representante al Miss Universe de República Dominicana. Recuerden que teníamos nuestra representante de la comunidad dominicana en Estados Unidos, que fue la ganadora en el concurso. Pero quien quedó como primera finalista fue la representante de Aswa Devi, quien ahora pasa a ser nuestra representante debido a que quien había ganado, salió positiva al COVID-19, lo cual por la dirección del Miss República Dominicana dio a conocer el comunicado a través de la cuenta de Instagram, informando que iba a hacer este cambio porque no iba a dar el tiempo de la preparación. Bueno, la organización de Miss República Dominicana Universo informó que la actual reina Andreina Martínez salió positiva al COVID-19, por lo que será sustituida por la primera finalista, la representante de la provincia de Aswa Devi Aflalo. Según la información de Miss Universo, colgada en su cuenta de Instagram, la concursante o la que salió ganadora, que fue Andreina, está en cuarentena. Sabemos que Miss Universo se realizará en Israel este 12 de diciembre. Y yo al principio estaba un poquito confundida con la fecha. Y yo dije, pero déjame ver cuándo es que se van a realizar Miss Universo. Si es que no le va a dar tiempo, más adelante dije, bueno, sí, ya estamos a menos de un mes a que se realice el concurso y debían hacer estos cambios. A raíz de esta información hemos visto muchos comentarios. Por un lado, mucha gente aceptando esto porque la representante de la provincia de Aswa fue una de las más aceptadas. La aceptación que tuvo en las redes sociales es lo que uno ve, ¿verdad? Lo que más público tenía. Y está sin duda alguna porque de inmediato, cuando se dio a conocer la información de que ella sería la representante de la República Dominicana, sobre todo yo publiqué la información y los comentarios que a mí me llegaron de que por fin que se alegraban de que querían a ella como reina, me hicieron llegar. Entonces, muchos comentarios así han aparecido en muchas plataformas donde se dio a conocer la información porque estaban de acuerdo que quien tenía que representar a la República Dominicana era la concursante de Aswa. Pero yo digo que todas las chicas que estuvieron ahí, que llegaron a una posición, es porque se lo merecían absolutamente todo. Así como Andreina, que también era una de las favoritas, muchas la daban como ganadora y resultó coronada en el Miss República Dominicana. Pero lamentablemente estamos en medio de una pandemia, algo que muchas personas se han olvidado, pero está presente. Y hemos visto que a diario también siguen contagiándose personas con esta enfermedad y hay muchos que se lo han tomado a la ligera y hasta se han olvidado de que el COVID existe. Y vemos esto, vamos a poner esto de ejemplo, con nuestra concursante. Pero aparte de esto, de los comentarios felices porque va a estar representando Debbie Aflalo ahora en Miss Universe, también están los comentarios de conspiración con lo de que ahora, luego de... Porque recuerdas que inmediatamente ganó y pasó el Miss República Dominicana y le hicieron una entrevista a la concursante de Aswa. Y un personaje que estaba entrevistando dijo que solamente se salvaba la República Dominicana si la otra concursante salía positiva, exactamente, salía positiva al COVID-19. Y luego, menos de, yo creo que una semana después, se da como hacer esta información de que la jovencita estaba contagiada con el COVID-19 y muchos comenzaron a especular detrás de, comenzaron a tener esos comentarios. Si comenzamos a decir todos esos comentarios que decían en las redes, o sea... Las conspiraciones. Te voy a decir, uno de ellos es lo que está para ti, aunque te quiten, y lo que no, aunque te pongan, refiriéndose a que la candidata de Aswa, aunque no ganó, ahora sí nos va a representar. Por ahí también estuvieron diciendo, bueno, los patrocinios, si Santiago Matías lo dijo, nadie sabe lo que pudo haber pasado, que Magalys Febles, tú sabes que siempre está en la tómbola porque es la encargada de Miss República Dominicana Universo. Y dijeron, bueno, al ver que la gente estaba atacando tanto y que ella era la favorita, vinieron con esta del COVID-19 y entonces hicieron los cambios. Esos son algunos de los comentarios. Ahí mucha gente estuvo aceptando esta decisión porque ella, como mencionamos, era una de las favoritas. Pero también la gente que apoyó a Andreina, que fue la que ganó oficialmente, quería también que ella fuera a representar el país. Yo efectivamente sé que tenemos una buena representación. Si hubiese ido Andreina, yo sé que ella iba a representar muy bien el país. Y también ahora con David sé que tendremos una buena representación. Pero de la manera que se dio y los comentarios que surgieron, le llega a uno muchísimas cosas en la cabeza. Porque al principio, cuando yo leí la información, que no había llegado a la parte del COVID-19, y yo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás? Tú sabes muy bien que eso iba a sorprender bastante, y más en la República Dominicana, que a veces se hacen estos shows. Pero es una competencia, siempre lo hemos dicho. Si hubiese ganado la de Azoa, iban a salir los defensores de la que ganó. Mis comunidades dominicanas en Estados Unidos. Exacto, porque cada quien tiene su favorita. Pero buenos representados sí estamos. Eso es lo que yo pienso, que por lo menos, por lo menos, estamos bien representados, independientemente de los cambios que surgieron, de que Andreina dio positivo al COVID. Así es, pero también es considerable de que se buscara la otra opción, nuestra primera finalista, que fue la representante de Azoa, porque debido al tiempo también que se tiene que durar en cuarentena cuando se da positivo al COVID-19, y que hay poco tiempo para la preparación de nuestra representante, al Miss Universe, se comprende el cambio. Hay muchas personas que dijeron, pero no era necesario, tenían que esperar a que ella se recuperara del COVID, pero como es una enfermedad tan impredecible. Es rápido, o sea, ya casi estamos en diciembre. En 15 días se hace mucho y serían los 15 días que ella debería guardar para reposar. Y ya, me imagino que se irían a Israel iniciando el mes y estamos, ¿qué? Tú sabes que siempre se van una semana o una semana y media antes del concurso porque tienen que hacer algunas grabaciones, tienen que prepararse. Es una preparación muy fuerte. Es todo. También la preparación que se tiene que dar en cada país individual con la representante. Y por supuesto, eso es un trabajo arduo. Y la limitante que se tenía con nuestra representante ganadora al Miss Universe era que iba a tener esos 15 días que era para su preparación en cuarentena. Ahí fue que se me salvó Magaliz. Hay una excusa válida. Por eso se me salvó Magaliz, porque si no, el día de hoy, mi opinión hubiese sido totalmente... La otra pregunta es que, ¿será que nuestra actual ganadora, que no va a poder representar a la República Dominicana, sino que va a nuestra primera finalista, tendrá la oportunidad para el año siguiente representar al país siendo la ganadora este año? Son muchas preguntas que surgen con respecto a esto. O puedes representar otro concurso. Porque tú sabes que a veces, cuando ya se te da la oportunidad, se te pueden presentar otras cosas, abrirse otras puertas. ¿Recuerdas cuando pasó este error en Miss Universe con Colombia, que no fue Colombia que ganó? Entonces, a la misma Miss Colombia se le presentaron muchas oportunidades luego de esto. Demasiadas. Yo creo que ella en ese año brilló más que la misma Miss Universe. Sobre todo, más por el error y ella ser parte de esto, aunque ella no quiso, pero recuerdo que cuando vi la información, lo primero que me llegó a la cabeza fue la imagen de eso. Yo primero pensaba que era fake o que era, tú sabes, de esos memes que andan a través de las redes sociales, más porque estaba medio descontento, los seguidores de nuestra actual, ahora porque sí, es nuestra representante de Miss Universe, David Flalo también. Yo pensaba que era fake hasta que yo vi y luego corroboré con la página oficial de Miss R.D. Universo. Y de verdad, ahí fue que yo terminé de atar los cabos. Como muchos se sorprendieron, sigue siendo una sorpresa y también sigue siendo alegría. Lo que sí es que tenemos representante, gracias a Dios, tenemos a alguien que pasó un inconveniente, bueno, tenemos a otra. Lo que sí, más adelante hay que ver la oportunidad que se le vaya a brindar a Adriana Martínez, que fue la ganadora y que no va a poder representar por motivos que se le escapan de las manos. Así mismo, pero Maggi, cambiando de tema, tenemos que hablar de Pasión de Gaby. Así es. Una de las novelas, series, que ha sido tendencia en Netflix por mucho tiempo. Netflix y las pantallas con el telecable y demás. Se había salido de tendencia hace un tiempo, pero en estos días vi que nuevamente estaba en el número 10 de República Dominicana. Bueno, la gente como que le gusta bastante. Y luego del anuncio que se hizo de esta segunda temporada, también la gente le ha gustado. Y tú sabes, hacerse más, ver la historia nuevamente para recordar un poquito más, que cuando salga la segunda sepan más o menos cómo terminó la primera. Pero tú sabes que Michelle Brown, uno de los protagonistas de esta novela, dijo que no iba a estar. Dijo que ya él había superado como esa etapa, que hay ciclos que se cierran. Y ahora, mi amor, le cayó la saliva en la cara. Por eso es que uno no puede hablar de más y tiene que darle tiempo al tiempo. Pero parece indicar que el actor Michael Brown sí estará en Pasión de Gavilanes 2, donde retomará su papel como Franco Reyes, el menor de los hermanos. Michael, quien desde un inicio había informado que no estaría en esta secuela, compartió la imagen del sombrero que utilizó en la primera temporada del melodrama hace 18 años. Y aunque no confirmó nada, dijo que esta semana contará lo que hará con él. Muchos comenzaron ya a afirmar de que posiblemente sí estará en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, porque estamos hablando de una historia de hermanos. Y como que cada quien aportaba a esta historia, más que ya las hermanas Elizondo, también todas estaban confirmadas. Y estarían ahí como medio... Yo creo que le faltaría una patita a la mesa de cuatro, como uno dice. Y estaría coja si faltara Michael Brown. Es lo que dice en cuestión de la historia y demás. Y sobre todo que se tendría que cambiar totalmente el sentido de lo que ya se conocía de la telenovela, que ahora va a pasar a ser serie, porque viene con su secuela. No tanto el sentido... Porque hemos visto en muchas producciones que han tenido que cambiar los actores, porque ellos definitivamente o terminan el contrato o terminan de mala manera a veces. Sí, pero no siempre es buen aceptado ese cambio. Ese es el punto de la aceptación del público, más bien de que si ellos van a coger al actor que estaría interpretando este papel de la misma manera, porque ya están familiarizados con Michelle Brown. Entonces, por esto viene todo... Este rebú en esta novela, Dios mío. Es una historia delante y detrás de cámaras, porque la gente estaba esperando una respuesta. Primero lo escuchamos a él diciendo que cerró ese capítulo. Por ejemplo, más adelante dio una entrevista donde estuvo hablando y dejó la posibilidad, dejó esta puerta abierta. O sea, él no se refirió tanto a que ya no iba a estar, sino como que dejó esta puerta de decir, ¿puedo estar o no puedo estar? Más adelante vemos que publica esta fotografía con este sombrero y la gente, tú te imaginas los comentarios que surgieron por ahí. Yo digo, son dos cosas. O de verdad le hicieron una tremenda oferta para poder volver a esta novela. O lo que él tenía ya planificado, no se dio. Y le llegó también esta... Precio mediática también. También cuando vio los videos... La nostalgia, tú eres. Exacto, esa nostalgia de hace tantos años, sus compañeros cuando vio a los hermanos reunidos y que faltaba él. Conchale, déjame... ¿Qué estoy haciendo? No me puedo perder esta secuela. Tengo que ser parte de esta nueva historia. Porque si Mario sí aceptó, déjame yo... Todos aceptaron. Pero él, porque tuvo varios problemas con la cadena de Telemundo hace un tiempo, bueno, con todas las cadenas de Telemundo. A donde quiera que le ha llegado. Porque saben cómo es su temperamento. Déjame yo aceptar esto para poder sentir lo que sentí hace 20 años, 18 años, por ahí. Entonces, ahí está. La gente ya puede dormir tranquilo, como dice Maggi, porque Michelle puede que vuelva a esta segunda temporada. Sobre todo, para que usted entienda por qué sacaron las conclusiones de que posiblemente sí esté en la segunda temporada de Pasión de Gavilades, fue lo siguiente con su publicación. Dice, encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con él, dijo Brown, a través de su cuenta, de sus redes sociales. Y, por supuesto, ahí todo el mundo lo dio por hecho de que sí, estará presente en la segunda temporada, la secuela de lo que conocimos en algún momento como Pasión de Gavilades, que ha sido una de las telenovelas que no pierde vigencia, Jaycee. Pueden pasar 5, 10 años, en este caso 18 años, y aún así las personas la ven y la repiten. ¿Cuántas veces la pasaban por cadenas televisivas? Y aún así las personas la veían como si fuera el primer día, con las mismas emociones, aunque se supiera la historia desde el inicio hasta el final. Y con la plataforma de Netflix al estar incluida, por supuesto, esto fue un boom y trajo de nuevo, y parece que esto dio a demostrar a la cadena, por supuesto, al magnate de lo streaming, Netflix, de que había que sacarle esta secuela, porque estaba siendo muy popular, estaba teniendo muchas visitas en la plataforma. Usted pendiente en las próximas semanas, en los próximos días, lo que vaya a decir Brown más adelante con respecto a esto, pero mientras tanto, nosotras vamos a dar una súper recomendación, y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es congénere autocentro. Recuerde que allá usted podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Así es, ahora vamos a una pequeña pausa comercial, y enseguida continuamos con más contenido en iLuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!